buenos días amigos de lmf magazine francisco herrera les saluda regresando verdad de que de una pequeña convalescencia de la semana pasada estoy un poquito enfermo por lo cual no pudimos hablar sobre lo que nos gusta el área médica y la influencia que tiene la medicina deportiva en el rendimiento del deportista en esta videoblog vamos a hablar vamos a intentar quitar el tabú que tenemos no hay dolor ya estoy curado de una lesión eso lo he visto muchas veces mi experiencia que muchos jugadores que sufren ya sea un esguince una distensión un trauma una conducción un desgarro una ruptura desaparece el dolor probablemente entre las 24 48 72 horas y el jugador cree que ya está listo para regresar las canchas pues este día vamos a eliminar ese mito definitivamente que no haya dolor no significa que la lesión ya esté curada nuestro cuerpo tiene un proceso proceso de reparación verdad que dependerá el daño de la lesión que tenga si van a hacer el tiempo tan corto como 24 48 72 horas como tan largo por meses o semanas verdad que puede estar el jugador en proceso de recuperación obviamente el manejo de la lesión va a ser clave para la recuperación quitando el primer punto que lo que vamos a tratar va a ser el dolor obviamente una persona con dolor no puede movilizarse no se puede hacer su actividad diaria y mucho menos va a poder hacer o realizar algún tipo de actividad física entonces el primero manejo es el manejo del dolor la segunda fase digamos por así decirlo que hay que tratar para recuperar adecuadamente una lesión es la potenciación del área dañada en mejorar esa área en tanto en elasticidad en fuerza en potencia para evitar que se vuelva a lesionar y el tercer punto que es importantísimo también es tratar lo que es el área de propriocepción de una de un de una estructura dañada la propriocepción es en la manera en que nosotros con nuestro cerebro interpreta cómo está la estructura donde está la estructura ya sea en espacio como está la estructura colocada y cómo nuestro cuerpo se relaciona con esa estructura del cuerpo ya sea un tobillo o sea una rodilla entonces lo primero definitivamente hay que quitar el dolor pero sin dolor no significa que la lesión esté reparada simplemente que lo que hemos hecho es eliminar el dolor hay que potenciar la estructura que mejorar su elasticidad y su fuerza y mejorar la propriocepción entonces en una lesión normalmente siempre llevamos un proceso adaptativo un proceso adaptativo el cual va a ser eliminar el dolor y la inflamación mejorar estructuralmente ya sea en potencia fuerza o elasticidad y reactivar la propriocepción no necesariamente en esta orden porque la propriocepción puede trabajarse probarle éste de tan temprano como 24 horas posterior a una a una lesión sólo dependerá el tipo de ejercicio que necesite este atleta que se adecúe a la lesión que tenga y pues permita poder recuperar más rápidamente entonces la situación de este video blog era que tenemos que eliminar el concepto ya no tengo dolor yo ya estoy apto para jugar eso es totalmente una mentira porque lo que hablamos la célula tarda días meses días semanas meses en recuperarse entonces definitivamente sólo que no haya dolor no quiere decir que un jugador ya está recuperado o que un esguince está recuperado si pudiéramos tomar dos lesiones típicas un esguince que sea de rodilla o de tobillo un esguince de tobillo grado 1 tardará más o menos alrededor de unos 7 a 10 días y que el jugador pueda volver a su actividad normal un esguince grado 2 podría andar los 15 y los 21 días y un esguince grado 3 pero podríamos estar mencionando hasta 4 semanas 5 semanas verdad para poder que el jugador se recupere porque no solamente vamos a quitar el dolor no solamente bajar la inflamación sino que vamos a mejorar la estructura que se dañó para evitar que se vuelva a dañar y vamos a enseñarle al cuerpo que esa estructura está ahí que necesita las conexiones nerviosas entre el cerebro y esta estructura para mejorar la movilidad para mejorar la potencia de la estructura entonces esa es la del vídeo blogs lo creo eso es lo que quería hablar este este día espero que como siempre opinen cualquier situación o circunstancia estamos en para la orden un gusto pasen buen día